Bueno, lamentablemente en Venezuela lo que viene, señores, es una guerra civil. Definitivamente. Una guerra civil. Está captada. Mira, las personas que están en las calles protestando están decididas a no salir de las calles. Hasta que Maduro, y ya muchos lo están diciendo, no es solamente el reconteo de votos. No es que se vaya del poder. Es que se vaya del poder. Y ya el chavismo ha anunciado que ha convocado a su gente a la marcha. Entonces lo que vamos a ver ahora es un enfrentamiento de tres partes. Porque hasta ahora lo que se están dando es enfrentamiento entre la Guardia Nacional y las personas que están marchando. Pero ahora que se suman estas personas que van a marchar a favor del chavismo, pues imagínense el caos que se va a formar allí. Otra de las cosas que están pasando actualmente en las calles, no de Caracas, sino en las calles de todos los estados de Venezuela, que eso es importante resaltar porque anteriormente estábamos acostumbrados a ver las calles de Caracas y las grandes avenidas de Caracas con un perfil de personas protestando que no es el perfil de personas que estamos viendo ahora. Ahora, no son esa gente que yo decía que llevaba un protector solar para protestar. No, es el barrio que ha bajado. No, no, es el pueblo llano. Es el barrio que ha bajado a protestar. Son personas que no tienen nada que perder allí. Son esas personas que una vez bajaron de los barrios a exigir que le devuelvan a su presidente Hugo Chávez, paradójicamente. Son esos, que la guardia aquella vez no pudo resistir y tuvo que bajar las armas y ceder ante la voluntad popular. Contra esa gente no van a poder porque son gente probada ya, en batalla. Entonces, lo que estamos avizorando aquí, lamentablemente, es una guerra civil. Y hay un asunto que hay que denunciar y me han llegado videos, bueno, lástima que no lo podemos poner aquí, pero me han llegado videos de, vemos una actitud de la Guardia Nacional tolerante ante estas manifestaciones. Ustedes lo han visto, corren, se resguardan. Hay una imagen que se hizo viral, discúlseme Maracayo, de un oficial, una joven, como recordeta, llorando. Llorando, sí, describiéndola, llorando, llorando ante, o sea, la gente diciéndole, tú sabes, como que tú sabes. Y la verdad que esa imagen es muy conmovedora. Hemos visto esas imágenes, pero ¿qué pasa? Ahora, ahora, están utilizando, como la Guardia está un poco reacia a reaccionar de la forma en que quieren que reaccione el gobierno contra los manifestantes, entonces, el chavismo lo que ha lanzado a las calles son los colectivos. ¿Y qué son los colectivos? Los colectivos son civiles que una vez se le ocurrió al chavismo la grandiosa idea de armarlos. Civiles lo armaron y le metieron en la cabeza de que estén preparados para cuando haya que defender la patria. Son personas civiles armadas. Que lo mantengan, le dan su sueldo. Sí, sí, que lo mantienen en base de lo que llamamos aquí una botella y lo mantienen bien de todo. Y ahí vemos, entonces, imágenes de estos colectivos que son personas vestidas de civil, que se confunden con la gente, disparando con pistolas, disparando a mansalva, a los manifestantes. Y detrás de ellos, la Guardia Nacional escoltándolo. Y eso es lo que está pasando ahora. Pero, yo espero, yo todavía tengo la esperanza de que se revele la Guardia Nacional y que se una al pueblo. Que es lo único que puede ahora frenar este baño de sangre que se avizora en las calles de Caracas. Punto. ¿Por qué la Guardia ha mantenido hasta tantas horas reprimiendo a la gente? En Venezuela, el chavismo se ocupó muy bien de mantener esa clase militar con todos los powers. Los altos generales tienen ministerios a su mando. Ministerios. Recuerden que allá los militares votan y todo eso. Entonces, es su beneficio porque el jefe militar mayor, de Estado Mayor venezolano, sabe hacerle campaña a Maduro. Imagínate. No, ellos tienen una conciencia de clase muy peculiar porque ellos, Maracayo, pueden pensar que en otro sistema yo no tendría este nivel de privilegios. Y no lo va a tener. No, y recuerden que... No, no creo que lo tengan. No, yo digo, escúchame, yo diría de poder político porque los militares siempre tienen privilegios. Sí, pero ese nivel. Porque hablé de nivel. Exactamente. No, porque ahí está excedido. O sea, él tiene todo y poder político que pudiera tener ciertos privilegios y poder inclusive, pero no de esa forma porque la forma, inclusive por eso es que se estila, que los militares no participen electoralmente, para que al final, a la hora cero, puedan decidir en pro de la soberanía, en pro del Estado, ¿no? Y no del poder político que dirigen en ese momento al que ellos pertenecen. Bien, ese privilegio que anteriormente, antes de que Chávez llegara al poder, ese privilegio en las Fuerzas Armadas se mantenía hasta el nivel de arriba, ¿no? Los generales, pero por eso es que es un coronel, por eso es que son la revolución de los coroneles que hacen el fallido golpe de Estado que luego le dio toda la leyenda a Hugo Chávez. Hugo Chávez representa eso, los coroneles, que eran donde no llegaban esos privilegios. Los mandos médicos. Entonces, el chavismo se preocupó de que esos privilegios llegaran a todos los niveles para mantener fiel a esa Guardia Nacional, que ahora se pone a prueba. A ver cuántos días dura esto resistiendo, porque la esperanza de Maduro es a ver quién resiste más y está poniendo a prueba a esa Guardia Nacional. Pero, obviamente, yo pienso que esto no va a resistir mucho, porque es lo que digo, la gente que se tiró a las calles son gente que no tiene nada que perder y está decidida a todo. Mira esto, para que tomen una idea del curso que va a tomar o posiblemente pueda tomar Venezuela ahora. Putin felicitó a Maduro, evidentemente, en su victoria, porque tú sabes que Rusia y Venezuela tienen una alianza estratégica, más que simplemente solidaria. Ahora bien, escucha el comunicado. El Kremlin, voy a leer, cito la noticia. El Kremlin recuerda que las relaciones entre Rusia y Venezuela constituyen una asociación estratégica. Escuchen bien el término, asociación estratégica, y que, entre comillas, citando a Putin, siempre será bienvenido en territorio ruso. ¿Qué hay que decir eso en este contexto? Putin le está diciendo a Maduro, cualquier cosa, acá, usted es bienvenido, y aquí lo vamos a proteger. En pro de nuestra asociación, que es a futuro. O sea, aquí hay lealtad y fidelidad. Pero, el hecho de que Putin reconozca públicamente en un enunciado de felicitaciones a Maduro en el marco de lo que está pasando en Venezuela, y le resalta, mira, aquí tú vas a ser bienvenido, te conviene más, le está, quizá, trazando a Maduro la vía más expedita a lo que Putin visualiza que va a ser el futuro inmediato de Venezuela. Eso es una lectura, una lectura interesante. Sí, ¿por qué? Porque el gran dilema que se está viendo aquí es, bueno, si Maduro, por ejemplo, decide irse de Venezuela, a raíz de los acontecimientos que están pasando, ¿para dónde va a ir? ¿Para Cuba? ¿O para, o para, o, o, estamos hablando de si Cuba o si Nicaragua, correcto? ¿Para dónde iría Maduro? Y esa gran indecisión, porque está muy cerca, está muy compromisario. Fíjate cómo Putin ahora le pone una alternativa más interesante para Maduro. Mira, para acá, Rusia, que puede venir tú, toda tu gente, con todo tu power, con todo tu recurso, y aquí si hay una certeza de permanencia, o sea, de impunidad a futuro, en los próximos 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque a Ortega y Nicaragua no necesariamente le queden más de 6 años, tú me entiendes. Y a Cuba, en esa situación, quizás no le quede tampoco más de 6, 8 años. Entonces, es interesante ver cómo Putin deja entrever que posiblemente Maduro tenga que salir del poder, porque la revuelta que se está viendo en Venezuela, indefectiblemente, se encamina, como dice Maracayo, a una guerra civil. ¿Cuál es el gran problema que yo veo, el gran tema que yo veo aquí? Y la gran diferencia, porque mucha gente no se ha parado a analizar. Mira, siempre en Venezuela, en los últimos años, se han dado situaciones en contra del régimen, se han dado este tipo de manifestaciones. Siempre ha visto manifestaciones de la ciudadanía, revueltas, expresiones militares que se van, que se movilizan, y el régimen ha permanecido. ¿Qué va a ser distinto ahora para que eso cambie? Que yo no lo veo. Yo no lo veo porque, Maracayo y Edwin, ustedes den su parecer a esto, lo que voy a plantear es lo siguiente. Yo no veo la diferencia porque ha pasado en otras ocasiones y el régimen ha permanecido. Inclusive para mí, en situaciones donde el régimen ha sido más débil, más débil que ahora, ha permanecido. Ha permanecido. Si ahora es cierto que se ve menos apoyo popular o quizá la estrategia de la oposición se vio más fuerte hacia afuera, el régimen en otras ocasiones ha estado más débil y se ha mantenido, a diferencia de ahora. Y yo lo que veo ahora es que esto se ha dado en el marco de una especie de acuerdo que había entre Venezuela y, por ejemplo, Estados Unidos, que lo debatimos aquí, que le flexibilizaron el bloqueo y tal, y se estila que los gobiernos, y recuerda aquí que parte del reconocimiento que hiciera Estados Unidos a Venezuela con relación a esta especie de acuerdo, lo que buscaba era que por lo menos se llevara a elecciones, lo que llevó Maduro a elecciones, que es lo que lo diferencia básicamente de una dictadura. Pero al Maduro darle un giro a eso, secuestrando las elecciones, declarándose ganador sin el conteo total, sin transparencia y tal, deja a ciegas aquello con lo que él estaba negociando, sembrando una incertidumbre en la comunidad internacional, en la política internacional, que tú no sabes cómo van a accionar, o sea, no hay lectura. Si Estados Unidos va a volver a ponerle bloqueo a Venezuela, radical, creo que no lo hará, porque al final es más pragmático. En el caso de que Maduro se quede. Sí, correcto. Dice que Estados Unidos no va... A volver a bloquearlo radicalmente. Entonces, es el gran problema y eso está apostando la dictadura. Ahora, fíjate cómo el bloqueo fue más flexibilizado. Si Maduro se queda a la mala, yo no creo que Estados Unidos vuelva a bloquear al 100%. Y eso está apostando. Entonces, esa incertidumbre, porque lo que se estaba buscando era que Maduro se quede a Venezuela. Yo estaba buscando que saliera con unas elecciones abiertas. Pero Maduro cambió la jornada del juego y secuestró las elecciones. Pero si se queda al final, eso va a asegurar que se varíe en la política internacional. Y eso lo sabe Maduro, lo saben los militares, lo sabe Estados Unidos. Entonces, eso podría dar pie a que en esta ocasión, la misma revuelta de la misma gente tirada a las calles, algunos muertos, los colectivos y los militares, no sea suficiente para que Maduro salga del poder. Tú sabes que la situación siempre hay que verla también desde el punto de vista geopolítico y duele. Yo lo repito, duele porque Venezuela y República Dominicana tenemos una historia juntos de mucho tiempo, ¿no? De mucho cariño, de mucho trato. Y a uno, Maracayo es mi hermano y tiene familia en Venezuela, es venezolano, dominicano. O sea, lo que le pasa a Venezuela a mí me duele, me duele muchísimo. Pero también hay que hablar un poco, señores, desde lo geopolítico. Y ayer lo decía, y uno tiene que contarlo, señores, el problema, el problema para que Maduro salga del poder es que tiene lo que decía Mario, la lectura que le dio de Putin, y yo eso ya lo he escuchado en otras ocasiones, es que, mira, eres bienvenido aquí en caso de que tengas que irte del poder. Yo no solamente lo leo de esa manera. Yo creo que también está el tema de una incorporación a Venezuela, pero con Maduro, al BRICS, que son ese bloque de naciones emergentes, ¿no? Digamos, la respuesta ante la ONU, la respuesta ante la Unión Europea, que tienen los países encabezados por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que había incorporado a Argentina, pero Argentina se salió de ello. Y que recientemente, también creo que solicitó, o sea, entró a la incorporación Irán, si mal no recuerdo, y otros países. Entonces, hay que ver eso, porque Maduro también tiene eso en mente, ¿no? Maduro sabe que tiene un apoyo tácito, táctico, de China y de Rusia, que son las naciones, las superpotencias que lideran ese otro bloque. Señores, estamos en un escenario de guerra fría, de una nueva guerra fría. Y no por fría, los conflictos no se dan, al contrario, se multiplican los conflictos. Venezuela parece ser el primer escenario de Latinoamérica de una guerra fría. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable y muy preocupante. Y yo no veo, no veo al corto plazo, una salida exitosa del chavismo en Venezuela. Yo no la veo. Además, Estados Unidos no es el mismo. Sigue siendo un gran imperio, ¿eh? Sigue siendo la potencia que tiene incluso el monopolio efectivísimo. Bueno, el monopolio no lo tiene total, pero digamos que todavía tiene el dominio del tema comunicacional y de la propaganda, que es muy importante. Pero a nivel de armas, los misiles hipersónicos, por ejemplo, que fue lo que tiró Irán recientemente en Israel, rompiendo su famoso escudo defensivo, eso no lo puede fabricar todavía Estados Unidos, no lo tiene. Y ya China y Rusia los tienen. Y le pasaron la tecnología a Irán, que sí los tiene. O sea, Estados Unidos, ahora mismo, haciendo una operación directa en Venezuela, estaría dejando descubierta su retaguardia, de alguna manera, frente a naciones como China y Rusia. Es un problema, es un problema serio en este tablero. Venezuela importa por sus recursos, por sus recursos inmensos, por su petróleo, por otros recursos naturales que tiene, que son importantísimos también. Y no creo que China y Rusia vayan a soltar a Maduro. Y menos en estas circunstancias. Y yo creo, Maracayo, que el alto mando militar del gobierno venezolano lo tiene claro eso, me parece. Bueno, yo no creo realmente que no veo un futuro de Maduro allí. No lo veo. Y la única forma de que Rusia pueda mantener eso es que, imagínense, tomar la decisión de qué? De enviar tropas a ayudar a la Guardia Nacional de Venezuela, eso no va a pasar. ¿Armas? Que siempre ha mandado. Bueno, lo que yo veo, lo que veo ahora mismo es una guerra civil. Una guerra civil de un bando que se declare que tienen el control de Venezuela, el bando de la oposición y que el oficialismo también se declare que tiene la presidencia. Dos presidentes en Venezuela, una guerra civil. La guerra civil se profundizará, y eso hay que decirlo, Maracayo, si Estados Unidos quiere. Claro, eso es lo que decía también Mario ahorita. Si Estados Unidos quiere, porque si Estados Unidos mantiene, se mantiene como está hasta el momento, se queda Maduro ahí. Sí, eso es lo que... Y escúchame Mario, está la guerra Rusia-Ucrania, el petróleo, necesitan petróleo, y ese petróleo y esos recursos lo garantiza Venezuela más barato, más barato lo garantiza Venezuela. Por ahí viene, yo digo que Estados Unidos tiene una posición aquí por primera vez en el tema de Venezuela. Yo diría que un dato neutral, más cercano a lo neutral posible. Por primera vez, así como yo lo veo ahora. Quizás Trump hubiera hecho la vaina diferente. Dice, ok, ya, se va. Sí, pero Trump puso un presidente a Guaidó. Exacto, Trump puso a Guaidó, exactamente. O sea, Guaidó, o sea, Trump en este momento ya se hubiese acabado. Ya, no se hubiese acabado el problema, lo hubiera resuelto, lo hubiera resuelto. Había intervenido, ya militar, ya ONU, hay que mandar militar. Vamos, vamos, no vamos a... Los demócratas tienen una forma diferente de actuar y siempre han sido más efectivos, efectivos que los republicanos. Aparentemente, lo que más le conviene a los demócratas es que Venezuela se mantenga en ese caos. Parece que tienen... Y ese caos lo garantiza más de sacar beneficios. Exacto, y ese caos parece que lo garantiza Maduro, obviamente. Porque tenían todas las condiciones como para ya los demócratas dar el apoyo definitivo a la oposición y no fue así. No le dieron el puente de amnistía al oficianismo, especialmente al jefe de las Fuerzas Armadas. No le dieron esa llamada, que se la dieron cuando Trump... No se la dieron ahora, que si... No, pero es que es un político chavista. ¿Perdón? Es un político chavista. Sí, no, pero un político chavista que dudó en las pasadas elecciones, dudó tanto que Nicolás Maduro se asustó y tuvo que jalarlo. Pero lo jaló, el tipo salió. Tuvo que jalarlo y ponerlo a hablar en público ahí. Pero ya, claudicó. Y no... Ahora sirve mero. Pero oye, y la información, cuando se comunicaron con Padrino López, se llama el ministro de Defensa de Venezuela, cuando los gringos se comunicaron aquella vez con él, él se cayó, él no dijo nada. Él tuvo que hablar, porque esos... Al Estados Unidos no recibir respuesta, lo filtraron. Hubo conversación con él. Comprometiéndolo. Y hubo un lío ahí, Nicolás no estaba seguro de qué fue lo que pasó. Y lo puso a hablar. Pero ¿qué hizo ahora, Padrino? Hizo campaña a Maduro y fue y votó, ya voté. No, no, pero siempre lo ha hecho. Les digo, son funcionarios, siempre lo ha hecho. Pero lo que te digo es que ahora, esa llamada no llegó. Y ahora no tenían los votos, realmente. Y Padrino López sabía que no tenían los votos. Y la llamada de los gringos no llegó para decirle, mire, señor, le vamos a garantizar todos sus... Los millones que usted tiene, que usted se robo, vaya a disfrutarlos, retírese con total impunidad. Usted es lo suyo. Sí. Esa llamada nunca llegó. Y Padrino López, sabiendo que no tiene los votos, y que si esta gente gana... Es que no cumplieron. O sea, es lo que estoy diciendo. La primera vez, ese consenso, esa negociación que se hizo para resolver el tema de Venezuela, donde está incluido el propio Maduro, no lo cumplieron. Y Padrino, que se hizo el loco, y Maduro, que dio todo que sí, al final, al día de hoy, lo que hicieron fue que voltearon el asunto. En ese momento, porque tenían los votos, y ahora sin tenerlo, como quiera lo hicieron. No cumplieron el acuerdo. No mostraron receptividad a ese tipo de acuerdos. Siempre lo tomaron el pelo del mundo, hermano. Maduro y compañía. Y ese grupo de ahí, el jefe de la Fuerza Armada, el presidente del Consejo Nacional Electoral Venezolano, todos están a uno, con Chávez. ¿Por qué? Porque todos están conmonometidos con el tema de desfalgo que le han hecho a Venezuela, y la corrupción que han tenido ahí. Y todo lo que deben, que nada más no son ellos. O sea, estamos hablando de que son ellos la cabeza, pero hay un número importante que se va con ellos. O sea, a menos que tú te dispuesto a darle amnistía al gobierno entero y sus familias que hay llegado. ¿Es así? O sea, coja el gobierno entero. ¿Cuántos son? ¿300 malos familiares? ¿Cuántos son? 1.500, bueno, los 1.500 en amnistía. Pero es así. Pero es así. La oposición donde está hablando es que hay una dictadura en Venezuela. ¿Y qué se hace en una transición? ¿Se le ofrece amnistía a todo eso? ¿Qué hicimos aquí con Trujillo? No, pero espérate. Pero que Marina Machado ha cometido el error, ella ha cometido el error, y yo resalté eso en un comentario anterior que hice, ha cometido el error, que en varias ocasiones que ha sido entrevistada, que la prensa, por sacar la información, la ha presionado con relación a eso, y ha dejado de ver. No, es que yo no lo quiero muerto, yo lo que quiero es a Maduro que vaya a la justicia, que la enfrente. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo? El mismo error que cometió un poquito aquí, está amenazando a Maduro que lo va a meter preso. ¿Y qué pasó con Pinochet? ¿A Pinochet se le garantizó todo? Todo. Todo. Y te voy a decir una cosa, aquí hablamos, mira, la soga está demasiado tensa por parte del chavismo para decir que es una democracia, porque no lo es. Sí, sí, no. Vamos a, yo voy a decir que ahora, yo diría que es una deriva autoritaria. Ahora, yo tengo mis reservas para decir que dictador, porque vamos, un dictador no hace elecciones, como Pinochet. Pinochet hizo elecciones cuando fue presidente. Sí, pero que este dibujo es un chico. Pero Pinochet hizo elecciones. No, no, no. O sea, es más, hasta Trujillo guardó más formas que Pinochet, que por lo menos Trujillo hacía pantomima de elecciones. Igual que Putin. Hacía a los Putin. Pero lo que quiero decir, señores, es que, lo que quiero decir, señores, es que la oposición también se ha manejado muy mal. No, pero que, lo que pasa, lo que pasa es que el régimen de Maduro, al igual que Chávez, había estado apoyado popularmente. Y tú sabes que estas elecciones manipuladas son una máscara para infrasar. Yo no tengo ninguna duda de que todo fue manipulado. Pero yo creo que también la oposición tiene su cota de responsabilidad de llevar el asunto hasta ahí, por ese discurso incendiario. Encabezado por María Corina Machado. Sí, sí. Que muchos de nuestros espectadores se incomodan con uno, se molestan con uno, porque dicen, uno tiene que analizar todas las perspectivas, lamentablemente. Y ella... Sí, porque yo estoy con ellos ahí, porque el tema es que hasta acá ahora ha marchado a ella, sino a la salida de Maduro. No, pero ya estamos en el día de, ya uno tiene que hablar. No, después que Maduro salga. Yo el domingo no hablé. No, 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 no. No, porque, porque, no, porque, no, porque uno está... Yo estoy acostumbrado. Ya uno está acostumbrado, y sobre todo en democracia, a ver, que hay uno bueno y uno malo. Y ese que entra, muchas veces se porta hasta peor que el que estaba, ¿eh? Esa película de vida. Esa película yo la... La realidad es que hay uno malo y uno menos malo. Hay uno malo y uno menos malo. Hay uno... Hay que apostar por lo menos a lo menos malo. Hay uno que... Hay uno del que se debería salir. Ya, tú entiendes. Hay uno del que se debería salir. Eso es lo que yo estoy diciendo. De Maduro hay que salir malo. Del que se debería salir. Pero, señores, la verdad... La verdad que el ejercicio del poder no distingue sistema... Ningún sistema político, incluyendo la democracia. Yo creo, señores, que hay que ir revisando esa... Digo, solo yo pienso. La democracia. De acuerdo. Yo creo que la democracia es que irla revisando, porque no está funcionando, ¿eh? No está funcionando en ninguna parte del mundo. ¿Cómo que no? Es la que va a funcionar. No está funcionando en ninguna parte del mundo. Es la que más tiempo tiene. Es más, en el país, que es la mata de la democracia, entre comillas, está al borde de una guerra civil y no lo quieren admitir. ¿Cuál es? Pero Estados Unidos está al borde de una guerra civil. El diablo. Está al borde de una guerra civil. Y lo van a ver en estas elecciones que vienen. Van a ver estas elecciones. Ustedes lo van a ver. El país que representa la democracia, que tiene una dictadura de dos partidos. Pero claro. Claro. Vamos a dejarnos de cosas. Hay varios partidos. Lo que pasa es que son mayoritarios. Vamos a dejarnos de cosas. Cuando Trujillo había varios partidos. Óyeme. 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 No, no, no. Óyeme. Eso participan. Cuando la democracia... No, pero funciona. Le funcionó a Estados Unidos esa dictadura de dos partidos. En Rusia ha funcionado la dictadura de... Es un ofemismo. Tú dices dictadura porque hay una impugición democrática mayoritaria. Que eso se llama centralismo democrático. Eso es democracia. Mayoría, mayoría. La mayoría... La dictadura hay en China. ¿Tú sabes lo que ha existido? Hay dictadura. No. Es un fundamentalismo democrático. Eso es lo que hay. Y no es verdad que el fundamentalismo democrático es lo mejor. Y es tan solo uno de los sistemas de gobierno. La dictadura de China es más profunda. La dictadura de China es mejor. Esa discusión más profunda no se dispersa. Estamos en Venezuela, señores. Que Venezuela, el fiscal general, anoche dio una rueda de prensa increíblemente. ¿Tarek? ¿Cómo es? ¿Tarek Zab? Tarek William Zab. Tarek William Zab. Dio una rueda de prensa diciendo que el consejo electoral de allá, se llama CNE, pues fue víctima de un intento de hackeo y que por eso tardaron tanto en dar los resultados. Coño, te ha pasado. Y que identificaron la procedencia de ese hackeo y que lo ubicaron en Macedonia del Norte. El diablo líquido. Se fueron en Macedonia del Norte. ¿El hackeo? Sí. Y que, bueno, lo pudieron parar a tiempo, qué sé yo. Si eso hubiese sido verdad, lo más conveniente era, en el momento de que se estaban dando estas acciones, hubiesen dado una rueda de prensa, ¿verdad? No, porque los países ellos tienen el de ellos. Decir eso era parar el de ellos. Si ellos tienen su lío, se van a secuestrar y estaban hackeándolos. Bueno, si decimos esto, ahora se paran las dos. Mejor pararlo y nosotros hacerlo nosotros. Pero yo le voy a decir una cosa, miren, la dinámica de votación en Venezuela, el sistema de votación de Venezuela es uno de los sistemas más confiables que hay. Claro, yo recuerdo que en el 2012 el centro cátedra, y creo que fue el mismo Jimmy Carter, que estaba allá observado en Venezuela, dijo que el sistema más confiable del mundo de votación es el de Venezuela. Es con huellas de actividad y todo eso, una serie de comprobaciones mixto, conteo manual y el conteo electrónico, o sea, es un sistema completo. Y se audita pre y post elecciones. Sí. Que el que sea en la auditoría sea en la auditoría otra cosa, pero se audita. Sí, entonces, eso por ese lado, pero la verdad es que yo decía, señores, miren, Mario dice que no, que no debemos hablar de eso porque sería como hacer el juego al chavismo. Nosotros vamos analizando aquí, ya los venezolanos tomaron la decisión de salir de Maduro y en las calles ya se dieron cuenta que los gringos no le interesa el pueblo venezolano, mira ahora como lo abandonaron a su suerte, que Rusia está apoyando a Maduro por los intereses porque es que estamos hablando de que Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de petróleo debajo de su suelo en tiempos donde está escaseando el petróleo. Y sigue siendo el combustible preeminente. Claro. Por más venta de que los combustibles sostenibles y vainas. Entonces, ellos están viendo que ese es el único interés que tiene la comunidad internacional en Venezuela. Tienen que resolver sus problemas ellos ahora. Si la intención es, como dicen ustedes, que bueno, Estados Unidos, la intención es que Maduro se quede ahí y seguir negociando, pues no. El pueblo que lo saque ahí. Sí, el pueblo que lo saque, pero el pueblo y eso es lo que yo quiero que se quede. ahí voy. Ah, bueno, tú vas para allá, está bien. Qué bueno tú vas para allá. Se ha vendido la narrativa de que María Corina Machado una libertadora, la encargación de Bolívar ahora versión mujer, la protectora del pueblo venezolano, toda esa narrativa. Mierda para ella. Miren, señores, esa narrativa se vendió no la vendieron y yo me la creí hace 25 años. Entonces, no es posible que los venezolanos vuelvan a caer en lo mismo, en ese círculo vicioso. Y, una vez, vamos a suponer, tú ven a Maduro, el mundo Gonzalo González presidente, ya todos saben ahí más o menos quién va a gobernar, eso está claro. María Corina Machado, es la que va a gobernar y inmediatamente ellos lleguen a la presidencia, van a quitar, ¿qué van a hacer? Le van a pedir al pueblo, le van a decir, bueno, señores, la Asamblea Nacional hay que disolverla, los jueces de la Suprema Corte de Justicia disolverla. Y mi temor es que el pueblo haga exactamente lo mismo que hizo con Chávez. Le dio todo el poder a Chávez y Chávez traicionó al pueblo venezolano porque se corrompió. Así mismo. Entonces, 25 años sufriendo, derramando sangre para entonces venga y le entreguen todo el poder a otra para que haga exactamente lo mismo. Y además, y bajo otra no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Porque con Chávez vamos, que con Chávez, ok, ¿quién era Chávez? ¿A qué representaba Chávez? ¿Qué antecedente teníamos de esas ideas políticas que Chávez estaba presentando? No tenía ninguna. Vamos a darle. Pero, ¿cuáles son las ideas de María Corina? La tenemos clarísima. Ideas probadísimas en Venezuela. Que fueron las mismas ideas por las cuales ellos tuvieron que confiar en todo el poder a un hombre como Chávez. Entonces, tienen que pensar en eso. Muy bien. Pero no ahora, después que se va a hacer. Bueno, pero le estoy diciendo, ponga, ok, la pusieron. Es que no es lo mismo, Bracayo, porque recuerda, lo que estoy diciendo, como que la van a dejar a ella por 20 años. Se están cogiendo luchas ahora para sacar a Maduro, que tiene todos los años el mundo el chavismo gobernando, que entre, oye, pero ya el pueblo tiene el poder. Ella no va a tener tiempo de arraigarse como lo hizo Maduro. No, no. ¿Qué tiene que hacer? Dejar a seis años y para afuera. Viene el mundo seis años y para afuera. Muy bien, eso es, pero estoy diciendo que lo primero que va a hacer esa gente es decir, que tienen que abolir los poderes venezolanos porque tienen que destruir todo el chavismo y todo y que es necesario y la gente posiblemente acepte eso. cuando, si pasa, cuando pasa, critiquemoslo. Ahora, tres años duró Chávez y a los tres años que le dieron el golpe que hizo Carmona, Consejo Electoral, abolido, Suprema Corte, abolida, asamblea abolida y todo el mundo todo. Tres años de tener el chavismo. Tres años. Imagínate ahora que tiene 25 años sufriendo y que el chavismo es lo peor y viene esta señora que es la madre de la patria venezolana ahora y le dice tenemos que abolir todo esto. El pueblo venezolano puede caer en la trampa nuevamente. No, claro, y por eso que yo digo pero que lo tiene el chavismo y por eso que yo apelo ¿Tú ves? Claro, y tú es malo. Ahora yo te pregunto todo lo malo que hizo el pinochetismo todo lo que hizo el pinochetismo es malo. No, el 90% no es cierto. Todo lo que hizo el trujillismo es malo. No, el 90% no es malo. Todo lo que hizo el balaguerismo es malo. No, el 70% no es malo. No, no, pero yo no digo hay que cambiarlo no de un plumazo pero hay que cambiarlo ¿Me entiendes? Ahora ¿Qué es lo imperativo ahora? Sacar a Maduro Hacer elecciones Exactamente No hacer elecciones Eso es lo que yo digo ese es mi punto pero primero tú tienes que sacar a Maduro de ahí sacar a Maduro de ahí tienes un gobierno de transición de 6 años ¿Para qué? Para prepararte para elecciones con un consejo electoral nacional que no te hace sinvergüenza ahí ¿Verdad? Que se busque un agente de consenso que diría eso para que sea transparente que se invite a toda la comunidad internacional como observadores para que se audite cada voto venezolano y se elija a través de un proceso democrático las nuevas autoridades y entonces tenga Venezuela por primera vez en las últimas décadas un gobierno democrático realmente electo con autoridades que sean no solamente oficialmente sino legítimas entre los poderes que puedan hacer un balance de poder que tú tengas una asamblea nacional representada por un sector mixto entre oposición y gobierno central y un presidente electo democráticamente entonces a partir de ahí tú quitas y pones que es lo sano que debe entenderlo ya ahora definitivamente más el pueblo venezolano que no le conviene perpetuar a una gente por más buena que sea en el poder porque el poder al final corrompe por más buenas intenciones que tenga una persona ve de un solo lado y mientras más tiempo pasa más sesgado está porque obligatoriamente nadie es como un billete de 100 dólares que le va a gustar a todo el mundo las decisiones que tú tomas como mandatario favorecen a unos y perjudican a otros yo pienso yo pienso que si Edmundo González hace su trabajo como presidente y no es un títere de María Corina Machado y entiende el olfato popular ya está ganando Venezuela miren señores asuman tres los fallecidos en las protestas ahora mismo que pena tres y van a seguir sí y hay varios heridos efectivos también de la Guardia Nacional heridos Vladimir Padrino ministro de la defensa venezolana asegura que el gobierno no permitirá que el país retorne a la oscuridad de los años 2014 2017 y 2019 es decir que todavía sigue el jefe de las fuerzas armadas firme y por eso yo te digo que está difícil porque si él habla de esa manera tienen el monopolio de la violencia y van tres muertos y los chavistas no han salido a marchar que ya están convocados para el día de hoy para salir a marchar coño eso va a ser un enfrentamiento pero el gran problema es que Leonel está varado ahora en Venezuela hablando de todo varado sí claro suspendieron los vuelos varado gracias a Binader gracias a Binader gracias a Binader porque si a Binader se mantiene por lo menos le da tiempo fue una estrategia de Luis para salir que fuerte claro ahorita se queda el presidente Fernández allá a donde a Binader va a tener que ir el presidente de forma ilegal por la frontera de que si yo donde se va por Colombia y da una vuelta va a coger la vuelta tú sabes que el perfil de Edmundo González es un perfil diplomático hay que decir que Edmundo González trabajó en los gobiernos de Caldera en el gobierno de Caldera en el último gobierno de Caldera como diplomático Rafael Calderas pero anterior había trabajado creo que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez y una vez Chávez llegó al poder lo ratificó como embajador de Argentina lo dejó trabajando es decir es un hombre que ha trabajado en todos los partidos en AD COPEI y ahora en el partido de Chávez y él ya en los años 2010 2012 es que ya se pasa a la oposición pero siempre manteniendo un discurso moderado moderado por eso la oposición nunca lo había tomado en consideración para nada se dice que es un títere de María Corina Machado cuidado con esos burócratas bueno porque lo que se quería vender era la estrategia bueno además recuerden que fue el último momento que lo sacaron no lo tenían considerado para eso porque María había visto todas las posibilidades una vez le dijeron que no podía que ella intentó poner a otra señora a Corina Lloris no pudo y pues como última instancia tuvo que poner al mundo ¿no? y reorganizar la estrategia de bueno una de las de las razones que le de sus compañeros de la oposición le dijeron tiene que ser el mundo y una de las razones de bueno es que la estrategia es eso el discurso radical tuyo María Corina que prende que se necesita en este tiempo y el discurso de la de la transición pacífica que lleva Edmundo esperando que los gringos se apoyaran y dieran las llamadas que tenían que llamar a los funcionarios y presentarles mira Edmundo es el presidente es un hombre que lo conoce a ustedes es un diplomático que está dispuesto a ser garante de lo que nosotros le vamos a garantizar de que retírense en la amnistía pero eso eso no llegó nunca repito extrañamente no llegó nunca de los gringos cuando con Trump señores Trump se atrevió a ponerle precio a la cabeza de Maduro de Maduro 15 millones 15 millones exactamente 15 millones eso es lo que lo que lo que lo que vale el mero mero de México por narco eso le puso precio o sea hizo todo pero esta vez los demócratas lo dejaron solo por eso es que yo mantengo la tesis de que aparentemente a los demócratas le conviene el caos no que se resuelva no que es que que ni siquiera Maduro se legitime ni siquiera la oposición no el caos el caos porque no lo sabremos le conviene pero cuidado por eso yo te digo Maracayo que estamos en plena guerra fría y en las guerras frías se se caracterizan y ya lo lo vivimos no en la desde desde que se establecieron verdad los imperios rusos soviéticos y estadounidenses las confrontaciones bélicas en otras naciones verdad entonces mi temor es que esto termine en Venezuela como una siria como lo que ocurre en siria que hay dos sirias está un bando controlado por Estados Unidos y está el oficial que recibe todo el apoyo logístico y armamentístico y de todo por parte de Vladimir Putin tú entiendes y ambos ejemplos aplican porque cuál es el estratégicos geoestratégicos y además de recursos naturales entonces por eso es que lo que tú dices tiene sentido pero sin un conflicto por eso estoy diciendo sin un conflicto prolongado o sea estamos hablando de que esto puede terminar como una siria y es y es algo que es muy preocupante porque me parece que estamos en un pleno proceso también de transición mundial como dice el el geopolítico experto Alfredo Jalife estamos en un periodo de algo que él llama desglobalización y eso y eso y eso es complicado la verdad que el pueblo venezolano tiene que aprender bastante de esto y también tiene que revisar su política productiva y económica el petróleo en Venezuela ha sido una maldición coño la industria la industria nacional en otros aspectos de autosuficientes alimentariamente requieren ustedes que cuando Chávez aquí se intercambiaba petróleo por habichuelas señores y eso era por una deficiencia en la producción agrícola en Venezuela que la descuidaron por años porque tienen petróleo yo miren cuando yo vine y fue todo maracayo que descuidaron todo a costa del petróleo tenemos petróleo y yo recuerdo cuando yo vine a vivir definitivamente en la república dominicana y yo entraba a los supermercados y yo veía marcas por ejemplo por ejemplo marca de pan y yo veía el precio y yo decía pero y esto porque es tan caro o sea y esta o Oscar Mayer de los embotidos si 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 las salchichas y eso y yo decía pero y esto porque es tan caro yo me sorprendía porque para mi eran marcas locales prácticamente locales venezolanas porque eso era todas esas marcas premium que ustedes ven aquí que la mayoría de personas no consumen era lo que en venezuela cuando yo estaba en los años 90 era era lo que había en los supermercados no había marcas nacionales la gente asumía que Oscar Mayer era de venezuela por decirte nada más eso y eso y eso y eso es un déficit serio pero por dios muy triste pero por dios al punto ese que tuvieron que estar intercambiando habichuelas señores entonces lo que es y habichuelas negras que es lo que el venezolano come lo que ellos llaman caraotas y que no y que al verse en una situación de que llega un gobierno con nuevas políticas económicas y entonces enfrenta un bloqueo ya los panjolsum no le llegan ay no hay pan en la claro no hay pan cuando nosotros no producimos todo esto independientemente de que yo ideológicamente estoy muy estoy distanciado de lo que hablan los chavistas y maduros que es que me parece más un trotskismo y yo que tiendo más a ver lo marxista y el materialismo político el trotskismo nada que ver y de lo de lo rápido que se disuelve esa ideología señores 930 medidas de embargo económico o sea a un país que no produce 930 medidas de embargo económico y sumale a eso la estupidez a nivel económico de decisiones políticas que ha cometido el madurismo sobre todo desde que madura el presidente lo sé lo sé pero 930 medidas de embargo económico brutales eso es brutal eso acaba cualquiera mi hermano en un momento donde los precios del petróleo en picadas porque hay que decirlo cuando Chávez le entrega bueno le entrega no nombra a maduro como este es el elegido que siempre he mantenido mi tesis de que Chávez pensaba tenía toda la esperanza de volver a vivir y por eso puso a maduro porque era el hombre que él más confiaba en el sentido de que a este yo lo puedo manipular exacto tú crees recuerda que estaba señalado estaba señalado de muchacho diosdado pero él tenía la dificultad de que podía ser perseguido y suerte para los venezolanos que tienen el poder maduro oficialmente porque diosdado miren aquí cuando cuando Chávez toma la decisión de elegir a maduro repito lo elige con la esperanza de bueno yo voy a sobrevivir y maduro es dentro de todos el que yo puedo controlar claro eso tuvo él que negociarlo con diosdado cabello pero que diosdado cabello decía bueno Chávez se puede morir en cualquier momento y el hecho de que él elija a maduro me parece bien porque a maduro lo puedo controlar yo también y eso es lo que ha pasado porque el poder realmente en venezuela no es chave no perdón no es nicolás maduro es diosdado cabello diosdado cabello que una vez muere Chávez presidente maduro diosdado cabello señor se convirtió en el empresario más exitoso de venezuela todas muchas de las expropiaciones que hizo el estado han parado a manos de diosdado de diosdado diosdado es dueño de telefónicas en venezuela para decirte algo de telefónicas ya tú sabes lo que representabas y de muchísimas empresas que el gobierno se expropió entonces eso le resultó claro Chávez tenía la esperanza de que iba a sobrevivir pero en el momento en que Chávez muere los precios del petróleo en picada ya venían ciertamente bajando los precios del petróleo pero inmediatamente maduro asume el poder los precios vienen en picada recuerden que casi pierde las elecciones aún con la muerte de Chávez que eso le ha funcionado a los chavistas por eso pusieron las elecciones ahora el día del cumpleaños de Chávez claro ellos saben para tener un golpe un golpe de emocional y casi pierden las elecciones maduro por el asunto económico y el asunto económico juega una parte importante de Venezuela y la comunidad internacional que está en contra de eso lo sabe y por eso lo bloquea solamente tienen que ver que cuando se da la flexibilidad de Estados Unidos con el bloqueo de Venezuela una flexibilidad no fue que lo desbloquearon totalmente ya eso ha sido suficiente para terminar la economía de mayor crecimiento de Latinoamérica este año el consumo en Venezuela creció muchísimo los supermercados están atestados de productos si porque ahí fue maduro el madurismo fue inteligente aprovecharon esa brecha y que es lo que más faltaba los supermercados están fletados y hay que decir que cuando imagínate los niveles de producción de petróleo en Venezuela cuando Chávez que rondaban los 3 millones y pico de barriles diarios de petróleo que es mucho con un precio de petróleo altísimo eso le dio la oportunidad a Chávez de tener mucho dinero le dio la oportunidad de hacer los acuerdos de Petro Caribe que le le ganó el apoyo diplomático de gran parte de la región pero lo digo yo así pero pero con Maduro cuando llegó Maduro ya el barril de petróleo en Venezuela la producción estaba por debajo del millón y no y no ha remontado todavía ni siquiera al millón no 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 recuerdo cuánto pero es una cosa pero muy distante del millón pero muy distante han llegado en el repunte en el repunte en el repunte algo ridículo yo creo ahora mismo en el repunte y lo que yo estoy diciendo son cifras del FMI bueno creo que lo leí en otro corte que hicimos pero aún aún así la cosa la cosa es muy preocupante aún así tú ves el ánimo de un pueblo que quiere salir de su yugo de alguna manera aún con un repunte económico aquí me dicen 904 mil cada barrile actualmente actualmente y eso es una alza y eso es una alza aseguramos y es un alza si porque estaba en 864 mil subieron a 904 mil que diferencia de 5 millones diarios apenas a 904 mil a menos de un millón y eso y eso es multifactorial el tema pero pero yo lo de verdad señores yo lo veo yo lo veo muy complicado veo muy complicado que este que este tema pueda terminar bien para el pueblo venezolano que es el que va a aportar los muertos si y también señor hay que ver la actitud por ejemplo que ha tenido el presidente de Colombia que es un presidente de ideas socialistas supuestamente Petro su canciller no se maneja así Lula cuando todos están contra ti o sea si si Lula pero Lula es otro Lula es otro de que ganó estas elecciones en 2022 es otro me gustaría ver las opiniones de Correa que no he leído tú sabes algo si Correa apoyando a Maduro que ganó que felicidad Correa Correa lo apoya usando a Maduro de narco igual que a él que ahora es Maduro el narco simplemente porque ganó que el imperialismo no va a poder con eso tú sabes que él es por el régimen no no y además tú sabes que él tiene su programa de política en RT si uno sabe uno sabe uno sabe pero ahora estos tigres se ubican claro eso es lo que a mí me gusta por ejemplo Correa se ubica claro que tú respetas eso a mí me gusta no me gusta me gusta y además no hay no hay forma de esconder que por ejemplo Eduardo Correa Rafael Correa ha sido el mejor presidente que ha tenido Ecuador por la milla y que Evo Morales ha sido prácticamente el único presidente que ha tenido Bolivia y una cosa señores 25 años después de la revolución bolivariana paradójicamente la revolución bolivariana afectó a su país de origen Venezuela lo destruyó prácticamente pero y dijo paradójicamente levantó a otros países y ahí pónganlo en la lista Ecuador Ecuador señores con una gran migración de sus nacionales en Venezuela Colombia con otra gran migración de sus nacionales en Venezuela la revolución bolivariana hizo que una reconfiguración eso volviera a sus países porque sus países se levantaron económicamente y socialmente Bolivia súmale Argentina que estaba en su peor momento mucho peor que lo que encontró mi ley recuerden lo levantó y Brasil y Brasil despertó en esa ola coño hay que aprender algo de eso hay cosas que funcionan y tú sabes que es lo que hay que aprender que nosotros como pueblos en Latinoamérica tenemos que hacer lo que nunca unirnos eso es unirnos y hacer una suerte como leí por ahí de hispano capitalismo que está muy bonito eso me gusta la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo además de compartir recuerda que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo por WING TVO Siembra TV canal 503 de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en un amplio sistema de canales de cable en el Cibao Central en un amplio sistema de canales de cable y también nos vemos en un amplio sistema y también nos vemos